Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Viernes 14 de abril, hoy es casi las 6 menos 5 de la tarde y nada, después de bastante tiempo ausente en este canal que como ya sabéis y como estáis viendo también en el título del vídeo se ha debido a que he estado en Flandes y en Roubaix pues mira, vuelvo y yo creo que mejor manera de hacerlo que hablando sobre estas dos pruebas hacer un poco una pequeña valoración de mi experiencia corriendo en ellas y sobre todo una comparativa entre unas y otras para, si se puede decir de alguna manera, pues valorar qué es mejor, qué es peor o de las dos, pues con cuál me quedaría Bueno, no sé si todos lo sabréis o si todos lo habéis visto pero hace un par de días o algo así subí a mi canal principal, a Odeigil, que os dejo aquí abajo el enlace un vídeo resumen de lo que fue mi experiencia en el Tour de Flandes que mira, que no dejo nada al azar aquí la camiseta del Tour de Flandes entonces, bueno, es un vídeo bastante chulo porque como sabéis me llevé un amigo que es cámara y tal y entonces, pues más allá de lo que normalmente suelo enseñar con mi cámara en mano pues también hay unas cuantas imágenes chulas pues de, además tomadas con mucho gusto y tal pues de algunos de los tramos adoquinados en los que pudo grabar mi amigo si queréis echarle un vistazo, ya os digo, os dejo aquí abajo el enlace creo que es un vídeo editado con muy buen gusto, con buena música y que en sí, pues bueno, sin muchas penas ni muchas alegrías pues en el que se narra o se cuenta más o menos la experiencia de... mi experiencia corriendo el Tour de Flandes en este vídeo veréis que justamente hago alusión a un tramo adoquinado de mi pueblo que es justamente este en el que estamos aquí y es que realmente también, pues... se puede decir que si yo he tenido gran afición por las clásicas del norte y tal pues de una manera o de otra yo creo que en gran medida ha sido propiciado por esto o sea, yo me acuerdo que cuando pasaba por este tramo adoquinado de aquí, de mi pueblo con mi bicicleta me parecía que era la leche y la verdad que después de haber hecho Flandes y después de haber hecho Rubé lo que digo es, esto es un paseo de princesas o sea, la verdad que el adoquin que estamos acostumbrados a ver aquí con el que luego nos encontramos allí, no tiene nada que ver pero bueno, ah, venga dicho esto, vamos a hacer una valoración de ambas carreras vamos a coger como diferentes criterios para poder evaluar tanto Flandes como Rubé y después os haré una pequeña valoración sobre qué yo creo que es mejor o es peor entonces, el primer tema ahora que estamos hablando con el pavé pues vamos a hacer una valoración de la diferencia del pavé de Flandes con la diferencia de pavé del de Rubé como sabéis, el primer contacto que yo tuve fue con el pavé de Flandes y ya allí me pareció bastante, bastante exigente o sea, ahora os iré poniendo algunas imágenes pero ya de por sí en el pavé de Flandes comparado con cualquier pavé que nos podemos encontrar aquí yo dije, ostras, que nosotros llamábamos pavé algo que nos encontrábamos aquí en el País Vasco o lo que fuera y esto es bastante, bastante duro pero cual fue mi sorpresa que cuando después de haber hecho Flandes fui a Rubé y en los días que estuve haciendo el reconocimiento de alguno de los tramos de la cicloturista pues me encontré con que el pavé de Flandes era un juguete al lado del de Rubé o sea, si hay un pavé exigente si así se puede decir, es que yo creo que sí es el de Rubé o sea, en este sentido yo creo que sobre una valoración de 5 estrellas pues al adoquinado de Flandes le daría unas 3 estrellas yo creo a los que encontramos aquí por el País Vasco una y gracias, o dos, como mucho depende cual sea y sin duda alguna al de Rubé 5 vale, con el tema del recorrido supongo que muchos ya estaréis al corriente pero el Tour de Flandes son 240 kilómetros y salían unos 2.000 metros de desnivel positivos pues porque si algo tiene el Tour de Flandes es que se suben muchos muros la mayoría de ellos adoquinados y por otro lado pues en la Paris-Roubaix pues tiene un recorrido de 172 kilómetros y unos 1.000 metros yo creo que igual me marco un poco de más el Garmin pero bueno, en torno a los 1.000 metros de desnivel positivos acumulados aquí ya yo creo que no es cuestión de valorar qué es mejor o qué es peor sino que ahí pues que cada uno haga sus interpretaciones con respecto a la gente en Tour de Flandes yo creo que aunque yo me pensaba todo lo contrario es una carrera mucho más popular o sea, participan en las diferentes distancias que tienen un total de 16.000 personas mientras que en Rubé pues son unas 8.000, 9.000 personas o algo así estamos hablando de casi el doble de participantes en una marcha que en otra es evidente que en Flandes había mucha más gente participando que en Rubé y esto pues al final se ve reflejado en que en Flandes por ejemplo hubo algún momento de carrera que yo incluso me pillé rebote pues que las diferentes distancias coincidían en una misma carretera y pues es que 16.000 personas pasando por una misma carretera pues al final y teniendo en cuenta que las carreteras eran bastante estrechas pues eso lo que se ve reflejado es en que al final pues hay como bastantes tapones y tal a nivel de afición yo creo que en este caso sí que Flandes gana por goleada a Rubé pues porque la mayoría de los recorridos pasaban directamente por pequeños pueblos y así y lo que sí que tengo que decir es que la afición de Flandes no tiene nada que envidiar a ninguna otra yo por ejemplo me fijé que la gente salía de sus casas con el pijama o con lo que fuera pues prácticamente a las 7 o 8 de la mañana y estaban desde el primero hasta el último animando a veces ponían música hacían cosas y sin embargo en Rubé pues sí que como tampoco se pasaban por pueblos o ciudades y así pues en este sentido sí que quedó un poco más escasco así que por la parte de lo que sería la afición incluso la gente que andaba moviendo pues yo creo que aquí sí que gana Flandes por goleada por un lado también pues porque el propio recorrido permitía poder estar viendo pues a tus familiares o a la gente pues en más de un sitio a la vez y sin embargo pues como Rubé digamos que es como una línea recta el recorrido prácticamente pues ahí ves en un sitio y poco más y luego por último hay otras dos variables que serían dureza con todo esto lo que hemos ido comentando la dureza y luego el paisaje yo creo que en término de dureza fíjate que aunque Flandes sean 240 kilómetros frente a los 170 y poco de Rubé yo me atrevería a decir que la Paris-Rubé es bastante más exigente a nivel global y de términos generales que el Tour de Flandes o sea fijaros que yo por ejemplo en una estuve 8 horas y algo y en la otra estuve unas 6-7 horas y sin embargo se me hizo mucho más duro esa de 6-7 horas que la de 8 yo creo que al final aquí tiene que influir mucho en que pues al final lo que hace que una prueba sea más dura y menos dura pues por un lado son los muros y adoquinados y por otro los tramos y adoquinados y pues al final en cuestión de tiempo pues ya ves que aunque en cantidad sean más o menos similares pues en cuestión de tiempo pues los muros aunque sean adoquinados y con unas pendientes muy importantes eran de apenas 400, 500, 1 kilómetro en el mejor de los casos pero sin embargo pues los tramos adoquinados había tramos adoquinados incluso hasta 4 kilómetros y luego ya pues la última variable es en cuanto al recorrido pues yo creo que aquí en cuanto al recorrido pues tengo un poco sentimientos encontrados sí que es verdad que climatológicamente pues yo creo que influye mucho este tema a la hora de tomar una decisión porque en Flandes nos pilló muy mal día y sin embargo en Rubén nos hizo muy buen tiempo entonces pues aquí yo creo que lo dejaría un poco empate porque cada recorrido tiene su encanto yo creo que si hubiese pillado Flandes con mejor día un día como el de Rubén pues muy probablemente aquí sí que daría un punto a favor a Flandes pero haciendo una valoración yo creo que bueno cada recorrido tiene su carisma su forma y todo eso y en este sentido pues mira para unas cosas mola más uno y para otras cosas mola más otro cuestión de precio ambas pruebas cuestan lo mismo o sea tienen un precio base no hay bolsa del corredor no hay nada de eso tienen un precio base que empieza desde 55 euros y luego todo aquello que le quieras ir sumando pues ya tiene un valor añadido cosas que se pueden comparar más allá del precio los dos 55 el tema del autobús el de Flandes costaba 25 euros mientras que el de Rubén costaba 35 euros aquí tengo que decir que a mí bajo mi sensación creo que las bicicletas iban muchísimo mejor muchísimo mejor en el de Flandes y el traslado yo creo que más o menos en los dos era distinto y sin embargo en el de Rubén pese a costar 10 euros las bicicletas iban todas como muy apelotonadas se iban tocando unas con otras y así en ese sentido no me hizo tanta gracia entonces esa diferencia de 10 euros no sé realmente dónde están y cuál es el motivo y tal pero creo que aquí en Flandes pues se lleva se lleva la palma sí que hay que decir que en Flandes por ejemplo el tema de la medalla tienes que pagar la medalla cuesta 5 euros mientras que en Rubén pues aquí sí que la medalla te la van a dar según llegues a meta y si eres un poco hábil y das dos vueltas al bedromo pues es posible que te vayas a casa con dos medallas y la última cosa ya para poner fin a esta valoración es el tema de la camiseta o sea como sabéis en todas las marchas se puede comprar una camiseta o sea no es el Mayot porque Mayot sí que es más caro y en este caso pues en Flandes costaba 12 euros mientras que la Paris-Rubén pues tenía un precio de 15 euros a nivel de calidad yo creo que las dos son prácticamente igual una camiseta sencilla negra con algún color o sea más allá del blanco pues con algún otro color y a mí pues en cuanto a diseño la verdad que me gustan bastante pero bueno una vale 12 y la otra vale 15 entonces con todo esto vamos a mojarnos ¿qué es mejor? ¿Flandes o es mejor Rubén? pues es una cosa a la que llevo bastante tiempo dándole vuelta de hecho el viaje de vuelta también cuando iba conduciendo pues andaba dándole vueltas al tema y yo creo que que entre una y otra me quedaría con Rubén porque al fin y al cabo por un lado es la prueba en la que en la que más sufrí o sea en la que más sufrí físicamente porque no en cuanto a agotamiento y todo eso y luego también es una prueba en la que más disfruté pues como sabéis porque fui con Abel fui con Enara fui con Álvaro y al final la compañía pues también mola pero creo que Flandes al no ser tan exigente el adoquinado es una prueba de larga distancia más pero creo que París-Roubaix por ejemplo es muy difícil encontrar esas condiciones que nos encontramos ahí a nivel de dureza de adoquinado y todo eso en cualquier otra marcha cicloturista que vayamos a hacer entonces por todo esto yo creo que la palabra es por la singularidad de la prueba me quedaría con Rubén bueno y eso ha sido todo por el tema de la valoración ya os digo las dos pruebas son 100% recomendables y al final yo creo que me lo he pasado igual de bien en las dos o sea pero bueno había que mojarse por una y esa es la decisión que he tomado bueno el tema de próximos retos como sabéis en cosa de menos de dos semanas en 15-16 días me voy a hacer la Titan Desert voy a hacer la Titan Desert con el equipo de Garmin que de hecho la semana que viene tenemos que ir a la oficina para que nos den la ropa nos conozcamos los diferentes participantes y todo eso y entre medias voy a anunciar que voy a hacer una prueba no sé si la conocéis o si hay alguno que vaya a participar y tal pero bueno el 21-22 y 23 de abril estaré en la Mythic Bike como las fechas de la Titan Desert están muy próximas y todo eso no va a ser una prueba que la voy a hacer a tope o sea voy a ir a disfrutarla a todos los que vayáis por allí y queréis saludarme pues saludar compartir unos kilómetros y tal simplemente lo hago pues como para poner un broche final a la preparación o sea sí que pegar un par de apretones para poner a punto el cuerpo y todo eso pero bueno la verdad que no voy a hacerla no voy a hacerla a tope voy a ir a disfrutarla porque me consta que tiene un recorrido muy 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 chulo que la han cuidado con mucho detalle un recorrido con mucha variedad en cuanto a paisajes pues porque se pasa por ciudad se pasa por playa se pasa por sierras se pasa por mesetas y tal entonces en ese sentido es una prueba que me apetecía mucho hacer y creo que como voy un poco verde con el tema de la mountain bike aunque siempre pues como yo de pequeña había hecho diriam y todo eso creo que a nivel de habilidad y todo voy bastante bien y la base pues la gran parte de kilómetros me la he pegado con la bicicleta de carretera pues me vendrá bien para acostumbrar un poco el cuerpo al tema de la MTB porque ya os he dicho que voy un poco verde y en la Titan pues voy a tener MTB para rato entonces oye mira si hay alguno que esté interesado en hacer la MTB espero no estar columpiándome pero creo que todavía se pueden inscribir así que mira animaros a ir bueno animaros a ir si coincidimos si coincidimos pues ya nos saludaremos nos haremos unas fotos o lo que sea y nada oye que os dejo aquí abajo ya os digo el enlace por si queréis echarle un vistazo a la prueba y ya pues en próximos vídeos ya os hablaré sobre los cambios que le hice a la bicicleta y todo eso que sé que son vídeos que tenemos pendientes y que tenéis ganas de ver así que oye mira ya sé que este vídeo ha sido largo pero un like por todas las cosas que os he comentado de estas dos pruebas por la valoración que he hecho y tal si creéis que es útil y si creéis que os he sacado de dudas y eso eso es todo por el vídeo de hoy así que nada como os digo siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales